¿Qué tal mi gente? Les saludo aquí su compa Eric Quintero Y vamos a presentar esto, algo de lo más nuevecito Falsa Mujer, de mi amiga Rubia Escobar Nuestro próximo sencillo Acompañado aquí de mis compadres de Nortirroyo Y puro Genda Music, oiga Ella es una diosa, tan encantadora Que les digo es muy fácil perderse en su piel Es cultura mujer divina Su perfume es mi heroína Sus caderas son puntas de lanza pa' hacerte caer Es un templo de pasiones Y siniestra en traiciones Va buscando enredar a sus presas Hacerlo caer Falsa Mujer No le interesa el amor Dice que merece algo mejor Que deja por otro gozando la vida Y yo la quería Ella es pura misión Va por la vida buscando riquezas Falsa Mujer Vendiendo caricias de esquina en esquina Y ella fue mía Y de muchos también Pero al final te vas a quedar sola Falsa Mujer Y así suena Y así suena El mero mero Eric Quintero Y Nortirroyo Y puro Genda Music ¡Abrón! Es cultura mujer divina Su perfume es mi heroína Sus caderas son puntas de lanza pa' hacerte caer Es un templo de pasiones Y siniestra en traiciones Va buscando enredar a sus presas Hasta hacerlo caer Falsa Mujer No le interesa el amor Dice que merece algo mejor Me deja por otro gozando la vida Y yo la quería Ella es pura misión Va por la vida buscando riquezas Falsa Mujer Vendiendo caricias de esquina en esquina Y ella fue mía Y de muchos también Pero al final te vas a quedar sola Falsa Mujer 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 Falsa Mujer